Llegó la hora del pastel La veleta Te van a cantar, ¿verdad? Sí, Lupe, ese es el más grande Voy a ir sentados los niños esperando Ah, sí, es la cuyañera Ay, Jorge Ahí está, ¿verdad? ¡Uno, dos, tres, 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 tres! Ay, no, no, no ¡Bien, PFIT! No, no me hagas los chiquillos Tomé un rayo Un payáchito ¿Ya, mi amor? ¡Sí, yo quiero, un payáchito! bello Te va, saluda Lupe, ¿Vaya? Tome, tumé Tome, tumé Taca, vem Taca, vem Tame, sem Tome, tumé Ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá les vinieron a dejar repartir pastel a ellos Ya están comiendo y los niños también tienen pastel Ya casi todos Ya los niños se les repartieron lo que es el pastel y las sorpresas Y ahora se han repartido a los cultos Los niños hicieron ¡Probado! 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 Te hacen así como parejas, como que si fueran novios Te hacen así como que si fueran novios Me está despreciando el pastel Ah, pues, boca a boca Boca a boca Boca a boca ¿No se puede dar en la boca? Dar en la boca ¿Y dónde va? ¿Ningo no te quiere? ¿Qué? ¡Muña chera! Allá está llorando la niña ¿Qué estamos comiendo pastel? Rojo ¿Cómo es? Rojo tiene los dientes en el lingo Están esperando el canteño de su hija De su hijastra De su hijastra De mi De mi Ay, yo no, gracias Ay, yo no quiero Ay, cómo te dicen ay que se lo coma a mingo, mingo quiere, ay dios gracias yo no porque le voy a decir a jorge yo no lo había metido todavía que le ve a usted de ese de ese de ese boca a boca de boca a boca a jorge no quiere papá, todavía no va a dar yo ni quiere recibir ni quiere dar abril la boca 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 abril abril la boca abril la boca abril la boca empiece a nice yo no abril la boca Ya estamos, ya, a cambio este no, este venido. Ah, sí. Bueno, mi papá me dejó grabando porque pues él va a salir, ¿verdad? Va a salir y pues nosotros también nos encargamos de venir aquí a la fiesta. A ver, está bonito, está todo alegre. Y aquí van las piñatas. En el almuerzo sí no podemos estar porque... Pues porque estamos en la casa, ¿verdad? No sabíamos nada del cumpleaños. Pero aquí estamos presentes. Mi papá nos dejó entrevistando a las personas. Y grabando el proceso de la fiesta, cómo se hizo. Pues ya hicieron todo. Nomás solo falta la repartición del pastel. Allá era mamá de la bebé. No sé cómo se llama la bebé, pero se están cargando de repartir el pastel a casa y todos. Y ya todos ya almorzaron. Y pues esto es lo último, ¿verdad? Es lo último del fresco. Ya pasó la piñata y todo. En los videos anteriores se pueden dar cuenta en cómo estuvo el almuerzo y cómo estuvo la piñata. Sí, y estuvo muy bonito y todo alegre. ¡Luke! ¡Gane! ¡Fresco! ¿De veras fresco? ¿De qué es el fresco? ¿De horchata, eh? ¿De qué es el fresco? De horchata. Ay, yo tengo sed. Ya, ya todos ya te quedaron bien. Ya todos están llenos y algunos están retirando para sus casas. Así es como estuvo la fiesta de... ¿Sabes cómo se llama la nena? ¿Cómo se llama la nena? ¿Cómo se llama la nena? Algo así. ¿Ah? ¿Cómo se llama la nena? Lo dijo, lo dijo Pedro. ¿Su hija? ¿Cómo se llama su hija? Dice. ¿Su hija? ¿Su hija? ¿Tiene su hija? ¿Uso? ¿Su hija cómo se llama? Angélica de Cristo. ¡Guadalupe! 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 ¡Angélica de Cristia! Pues así estuvo la fiesta de Angélica de Cristia. Espero que se le haya pasado muy bien. Y pues les deseamos un feliz cumpleaños a ella. Y que Dios les siga permitiendo muchos más años de vida. Y la fiesta estuvo muy bonita. Gracias por la invitación. Todo estuvo lindo. La comida estuvo... Bueno, yo no sé cómo estuvo la comida, pero me imagino que estaba bien rica. El café está sabroso. El franco también está muy rico. Y pues todo salió bien, gracias a Dios. La bebé disfrutó de esto. Y no sé dónde se encuentra ahora, pero... Pero bueno, lo importante es que ella esté bien. Que se le haya pasado bien. Y a todos nos vamos a tirar de acá. Vamos a ir a ver. ¿Cómo le pareció la fiesta aquí a usted? Nada, pues así... Gracias a Dios, todo salió bien, va. Que le agradezco mucho a Dios que... Así como se empezó, así se terminó de ninguna novedad. Gracias a ustedes también que vieron a grabar. Espero que a las personas les gusten. Que comente, es muy bonito. La fiesta abajo. Sí. Porque la verdad yo... Sí, ya me siento contenta, va, de que le celebramos los dos años cada día. Muchísimas gracias a todos ustedes también. Estuvieron conmigo desde que empezamos a hacer los adornos y todo, para los daños. Y también, cabrán, cabrán. Que le doy un saludo a José Martínez también, que Dios me lo cuide, me lo bendiga donde quiera que se encuentre. Y a David también, y a muchas personas, y a muchas personas, pues... Esa persona es un anónimo, que Diosito me lo aguante, me lo cuide, me lo proteja en su trabajo. Que Diosito lo bendiga a todas las personas que van a ver este video. Pues yo me siento tan feliz de hacerle estos dos años a mi niño. Que Diosito todavía lo tenía aquí en el pie, y así vamos a seguir hasta cuando vio orden. Sí. Y la mamá, ¿cómo se siente de que es un bebé? Se está cumpliendo los años. Primeramente, gracias a Dios, que todo salió bien, mamá. No salió ni una novedad, y gracias a las personas que me quedaron conmigo. Y a una personita muy especial, me mando un fuerte abrazo. Ay, ya se imaginaba. Pero sí, siempre gracias, que Dios me lo cuide, donde quiera que se encuentre. Y lo quiero mucho, y nos vamos a ver mucho. Que todos, yo quiero decir un feliz día y que... De bien, de salud, y que Dios siempre me lo cuide y me lo proteja. Y a todas las personas que van a ver este, y a David, que Dios me lo bendiga, donde quiera que se encuentre. Y también, gracias a ustedes que vinieron, también a los que ustedes fueron los que vinieron y hicieron todo esto. Siempre gracias, mamá, que me hicieron a mi hija. Siempre, a todos, a menos, a todos los que vinieron, llévenme la... Más que todo, está feliz. Sí, bueno, entonces, así fue la fiesta de la bebé. Y pues, todo salió bien, gracias a Dios. Y acá dejamos el video. Bien, nos despedimos con los chicos y hasta la próxima.